Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas canciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eras lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Hey, Lena, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, Lena Hey,ue, Ta-da, la bienzenda Hey,縁